Claro, cuando llegaron a Rivero ustedes, estábamos todos armados, tirábamos, íbamos al balcón, ahí en la concentración de Rivero, y tirábamos todos para el río probando las armas. Y habían llegado, pobrecita, habían llegado. No, habían llegado. Muchate lo que dijo. No pasa nada, muchachos. ¿Armas? Porque prendió... Es joda lo de las armas. Íbamos armados. No, no es joda. Íbamos, el botinerito, que pensaban ustedes que llevábamos los botines, teníamos un arma adentro. ¿Qué es loco? Sí, estábamos locos, y bueno, porque un tipo nos vendió armas. Pero bueno, no pasaba, no te firmabas. Nos vendió armas. El tema es ese. No nos firmábamos. No había ladrillito. Con un arma. Un tipo nos vendió armas, digo. Teníamos todos armas ahí en Rivero. Teo lo dice. Entrabas a la habitación, el negro Enrique, y hacía así con el revólver, y mirá la frente de la televisión. No, era uno de los hobbies. El negro Enrique. No puedo creer lo que estoy escuchando. Era uno de los jóvenes. Era uno de los hobbies. ¿Cómo ibas a ir con un arma a entrenar? No, el entrenamiento no, iba Fune. Fune y Coso iban con arma. El de Central, ¿cómo es? Palma. Palma. El Neropalma tenía dos. Ustedes se ríen, me parece gracioso. Este señor trabaja con nosotros. Nos ríe con la forma que lo dice, te recuerdo. Vas a la guantera de la camioneta, por favor, un segundo. No, no, no entré nada, no, cabezón. Tengo terrores. El búfalo tiraba, tenía la sierra esa, corría el techito y pa, pa. La sierra. La sierra. La sierra. La sierra de la buchera y de seis. Un ataque ochentoso. De la selección y tiraba. Un ataque ochentoso. Qué locura. Bueno, la verdad no sé cómo caímos. Y ahora, qué locura. Me refiero vendido en un cigarrillo. No, no, sirve para comparar historias. Caos, caos. Sirve para comparar historias. ¿Sabes cuál es el ingrediente del plantel? Hay cosas que no se pueden contar. Te movías, ibas a comer, volvías y tenías todo el colchón adentro del agua. No podías dormir. Pero eso está bien. Eso es una broma. No me parece grave. Agarraba el picaporte y te había ido al baño y todos los picaportes comían. Pasarela y gallego, la dupla. No podías abrir la puerta. Eso de pasarela. Eso pasa la línea en la play. No podías dormir. A la play. Ahora juegan en la play. Llegaba a jugar a la play. Eso es gracioso igual. Esto no me parece tan gracioso. Piñón en la cabeza. ¿Qué no te parece gracioso? ¿Cómo? ¿Se fuma en un cigarrillo? Piñón en la cabeza. ¿Y cómo va a jugar a la play?